Un sueño es aquello que puedes ver en tu mente, pero no piensas que puede ser real. Hoy queremos compartir con vosotros la historia de cómo hemos montado una galería de arte donde cada visitante ha cambiado su visión sobre el autismo. Hace aproximadamente un año estábamos Amelie y yo sentadas en un centro de negocios muy importante. Miriam, estábamos en un bar, en este bar donde todos los de las mundas y que tienen cerveza en Montenito. Pero eso no podemos decirlo en TED, que esto es una conferencia muy seria. Bueno, estábamos hablando, es verdad, entre cervezas y le dije, pero Amelie, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Pues no sé, primero acabar mi carrera, después pienso que quiero hacer un máster de periodismo y después tener un buen trabajo, confortable, lo que me permita viajar y disfrutar de la vida. Pero de verdad, ¿qué quieres hacer con tu vida? Si no existiera el dinero, si no hubiera limitaciones, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, pues siempre he dicho que quería montar una galería de arte, pero claro, cuando tendré dinero y ya me habría jubilado en 50 años, donde podría exponer a joven artistas, yo también hacer mis obras y así era como un espacio para todo el mundo. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Yo ya llevo tiempo trabajando con niños con autismo, haciendo cuentos y hemos hecho muchas campañas de sensibilización. Las personas con autismo son aprendices visuales, eso significa que hay estudios científicos desde los años 70 que certifican que aprenden visualmente por encima de la media y eso muchas veces revierte en que su capacidad a la hora de expresarse a través del dibujo o la pintura es muy buena ¿Por qué no cogemos? Mi pasión es trabajar para el desarrollo de esa forma de aprender que tienen los niños ¿Por qué no montamos una galería de arte que expongamos personas con autismo? Yo ya sabía que el arte podía servir como herramienta de sensibilización social y ya estaba segura que tenía un gran poder de integración así que empecé a investigar en la web y encontré a este artista, Stephen Wiltshire que sobrevola las ciudades como Nueva York, París o Roma y solo con la memoria es capaz de redibujar todo lo que ha visto con todos los detalles en un panel de 10 metros Pues ¿sabes qué? Yo conozco a un mini Stephen, tiene 6 años, se llama Eric y solo abriendo el motor del coche es capaz de dibujarte todas las piezas y todas las conexiones ¿Veis la gasolina? Tiene otro color y va justo a los puntos del motor donde tiene que ir Todo tiene sentido Como nadie nos dijo que era imposible, pues lo hicimos Montamos una galería Si algunas personas nos dijeron que era imposible, particularmente mi madre ¿Qué me decía? Pero Amelia, a ver, si has estudiado economía y política Si va a ser un máster de periodismo ¿Qué es esta historia de montar una galería de arte? Ella no entendía, pensaba que mi año en Sevilla me había vuelto la cabeza al revés y me quería ir a patrar directamente en Francia Pero al final lo hicimos Montamos la exposición de Eric en nuestra galería y todo iba bien, teníamos visitantes Pero en este momento nos dimos cuenta que estábamos haciendo como los demás y que ya existían espacios donde exponían a personas con discapacidad Incluso grandes museos Pero siempre lo exponían en una sala aparte No existía integración Y yo pienso desde siempre que el arte o te apasiona o te horroriza Pero una cosa segura es que nunca te deja indiferente Yo al ver las obras de las personas que tenían autismo Nunca he sido indiferente Y veían en ellos un gran talento Y por eso decidimos integrar sus obras con las de otros artistas Como a Meli le gustaba mucho hacer pinturas e instalaciones pues le tocó a ella ser el primer artista que se integrara Pero lo que yo no sabía es que nos iba a plantar una palmera dentro de una bañera como obra de arte Pero tenía sentido Era un homenaje a las personas con autismo Si veis, la bañera está rota por los laterales Y habla de cómo se pueden romper los límites y ir más allá Entonces empezamos esa línea de integración de artistas con y sin autismo Y empezaron a llegarnos muchos que querían exponer en la galería ¿Y te acuerdas cuando integramos los cinco artistas del barrio? La gente entraba en la galería Miraba todas las obras que había Y siempre nos preguntaba ¿Pero quién es quién? Porque no podían ver la diferencia que había entre los dos artistas que exponíamos Y allí es donde nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien De que yo estaba haciendo algo con mi vida que me apasionaba De que me estaba integrando al lado de artistas increíbles que me inspiraban De que estaba ayudando a los demás Y más que todo estaba produciendo un cambio con esto En la última exposición, Colorismo, expusimos obras de un chico que se llama Jaime Martínez Alonso Es de aquí de Madrid, tiene 18 años Y pinta, pinta desde que es pequeñito Por la mañana, por la tarde, por la noche Él no es verbal, pero su forma de expresión es el arte El día de la inauguración vendimos todos sus cuadros Todavía no habíamos podido decir el Bienvenidos todos a la galería Que ya estábamos corriendo poniendo puntos de un sitio a otro Estábamos en nuestro momento de gloria Ya vendimos todos, no podíamos hacer más Habíamos conseguido todos nuestros objetivos Habíamos superado todas nuestras expectativas Pero en vez de quedarnos cómodas en un proyecto que funcionaba bien Decidimos soñar más Soñar más en que las obras que exponíamos en nuestra galería También se expondrían en otros sitios, en otras galerías De que nuestros artistas se transformaran en artistas reconocidos a nivel internacional Por ejemplo, Jaime, este chico Que tiene un talento increíble Próximamente lo vamos a exponer en Francia Y ya va a ser reconocido como internacionalmente Hoy estamos muy felices de compartir esta historia con vosotros Por un lado, porque tal vez cambie un poco vuestra visión sobre el autismo Y por otro, porque os animamos a descubrir vuestra presión Creer en vuestros sueños Y además provocar con ello un cambio social Nosotras somos dos jóvenes Que simplemente decidimos una cosa Cumplir aquello que soñábamos Empezamos sin recursos y sin experiencia Nunca habíamos montado nada como esto Al principio tardábamos dos semanas en montar una exposición Y ahora tardamos dos días Porque hemos aprendido haciendo Y hemos aplicado mucha creatividad Para llegar a conseguir nuestros objetivos Los primeros días no entró nadie en la galería Y hemos tenido inauguraciones con más de 100 personas Y yo pienso que la clave ha sido que Todos los visitantes que han venido a la galería Siempre le hemos contado nuestra historia Con mucha pasión Le hemos contado cada cuadro Le hemos contado cada historia de cada artista Cada anécdota que había detrás de los cuadros Y siempre eso, con mucha pasión y mucho entusiasmo Porque sabíamos que en las personas que nos estaba escuchando Estábamos produciendo un cambio Estábamos transformando su visión sobre el autismo Y realmente pienso que estábamos avanzando Hacia un mundo donde se valore a las personas Por sus capacidades Un mundo donde cada niño Cada adulto Cada uno de nosotros Tengamos las oportunidades y las herramientas De desarrollar al máximo todo nuestro potencial Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!